La conferencia de prensa fue convocada para anunciar las obras que se van a iniciar de reconversión lumínica, una obra muy ansiada y esperada por el pueblo de Salto. Hemos trabajado arduamente del Ejecutivo y de la Cooperativa Eléctrica de Salto y de la oficina de producción para poder hoy anunciar esto. Como es costumbre de esta Secretaría y por mandato del Intendente Municipal, las obras que nosotros vamos a ir anunciando es cuando se inician, no cuando no vamos a prometer absolutamente nada que no podamos cumplir. Este plan es un plan de reconversión lumínica que arranca el año pasado, esta es una primera etapa donde vamos a hacer alrededor de 26 kilómetros, 26.000 metros de luminarias, nuevas de recambio y en un proyecto muy ambicioso de decir el 2x1, como decimos nosotros, por cada luminaria que se va a poner en el centro, se van a poner 2 en los barrios y en las localidades. En esta primera etapa, que ahí lo muestre plano, las prioridades, y no por una región de darle prioridad al centro, sino por la cantidad de luminarias que se van a poder reciclar y recomponer para los barrios de Salto. Si ustedes quieren, yo les voy a dar el listado de todo lo que se va a hacer. En la calle Reconquista, entre Aristóbulo del Valle y Larrea, se va a completar unas 6 cuadras de luminarias que siempre quedaron inconclusas, con lámparas de vapor de sodio. En la calle Colón, que es una zona de alto tránsito para la entrada al barrio industrial, se van a poner también en 6 cuadras, con columna metálica de 6 metros de altura, con una de sodio de 250 watts. Parque Almafuerte y Plaza Martín Fierro, que es el balneario, se va a hacer todo el parque absolutamente nuevo, porque es una zona también de mucho tránsito y de máxima oscuridad. Soldado Argentino, entre Avenida España y Ruta 31, donde ya se ha asfaltado con asfalto negro, esa se le da prioridad porque hoy se está convirtiendo como un acceso a la ciudad de Salto, que es el acceso sur. Tristán Lobo, entre Avenida España y Ruta 31, también por ser de alto tránsito para la salida del barrio Retiro y como acceso a Salto. Calle Buenos Aires, entre Avenida Ordo Alfalti y Salto y Trumirato. ¿Por qué se va a hacer? Por lo que yo les decía, todas esas luminarias se van a recomponer, se van a arreglar, se van a cambiar los balastros, que va a ser la cooperativa eléctrica de Salto, y nos va a dar, entre Avenida Mitre y la Calle Buenos Aires, unas 200 luminarias, más o menos, ingeniero, usted me va a corregir, para poder iluminar los barrios circundantes. Avenida Poli Tirigoyer, entre Dardo Alfalti y Ruta 191, se va a poner toda iluminaria de LED, como en la Avenida Mitre y en la Calle Buenos Aires. Sectores del barrio Triángulo, Retiro, Balaco, Trocha, El Molino, Polígono, Industria y Alonso, o sea, estamos trabajando en las luminarias. Más allá que se va a hacer de adentro para afuera por una cuestión operativa, se va absolutamente a tocar todos los barrios, en esta primera etapa. Se va a centralizar en varias manzanas, para después, en forma de espiral, seguir agregando en el futuro. Y la costanera norte, la costanera norte es la costanera que está del bañario, por el Club Sport, por ahí. ¿Por qué se va a hacer eso? Eso se está proyectando más o menos para la primavera. Sí, ingeniero. ¿Por qué? Esa es una zona que ya se está apropiada por el vecino de Salto, por los jóvenes de noche y por la gente de día que va a tomar mate, etc. Eso entra en un proyecto de planificación mucho más amplio, que es la revalorización de esa costanera. Bueno, hoy vamos a empezar dentro de este plan, para en septiembre tener iluminado el sector que, como ya dije, se apropió el vecino de Salto. Gracias.